bienvenidos de vuelta bueno el día de hoy vamos a hablar de rangos que son los rangos bueno básicamente rangos es una función que python nos ofrece para generar una secuencia de números y la verdad es que es muy útil a la hora por ejemplo de crear listas o a la hora de por ejemplo iterar y les voy a mostrar vamos a hacerlo en la terminal no así vamos a hacerlo en un archivo para que vean cómo se hace aquí tenemos la parte de creamos un archivo rangos range ops punto py y vamos a hacer por ejemplo un ciclo si recuerdan la instrucción for nos permite iterar vamos a tomar un valor de en este caso un rango o una secuencia de números en dos puntos para indicar que lo siguiente va dentro del for es decir todo esto se va a repetir y vamos solamente a imprimir el valor vamos a ver lo guardamos y como ya es costumbre vamos a python y solo le enviamos el nombre del archivo y si ven tenemos la impresión de 0 a 4 el rango fue de 5 entonces es de 0 a 4 es válido ese es un ejemplo ahora qué pasa si quisiéramos por ejemplo crear una lista recuerdan las listas verdad bueno listas números vamos a definir una variable y vamos a ocupar el método list para generar listas para generar listas y vamos a ocupar la función de rangos range para generar listas para generar listas para generar los números automáticamente ahora vamos a hacer esto y vamos a borrar nuevamente el programa fue de 5 a 10 el 10 no está incluido en nuestro rango y ahí lo tenemos entonces como ven es muy muy funcional y podríamos ser infinidad de cosas ahora vamos a hacer algo un poco más interesante vamos a definir una variable con una oración ok y va a ser de tipo lista vamos a qué mensaje se les ocurre qué listo me acordé una canción no sé por qué bueno ahora vamos a usar el ciclo for y vamos a pasarle creo que era está innecesario este paréntesis extra y vamos a imprimir nuestra palabra y la oración en la posición en la posición vamos a ver y lo ejecutamos y lo único que estamos haciendo aquí es imprimir cada una de las palabras y su índice específico si ven es algo muy 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 sencillo la oración es nuestro nuestra lista y le estamos diciendo que la obtenga de la posición específica y aquí como ven lo que hicimos fue obtener la longitud con eso generamos un rango y el rango va exactamente relacionado con el número de palabras que tenemos por eso tenemos esta salida bueno poco a poco vamos mejorando y agregando más complejidad nos vemos en la siguiente siguiente